¡Hola familia Perruna! Encantados de estar aquí otra semana más con vosotros. Si sois nuevos por aquí, me presento. Soy Sara y esta es mi perrita Charlotte. Y juntas os vamos a enseñar un montón de planes para hacer con vuestros perros. Y muchas cosas más. Hoy os enseñamos un restaurante en Madrid al que por supuesto podéis ir con vuestros amigos perrunos. Así que ¡vamos a verlo! ¡Hoy vamos a comer a Dolores y Lola! Un restaurante situado en la calle de Monteleón 17 entre los metros San Bernardo y Bilbao. ¡Y cómo no! ¡Que admiten perretes! Nos reciben de la mejor manera. Con un desinfectante para que podamos comer con las manos limpitas. Y aquí podéis ver qué entrada más chula. El sitio es muy bonito y acogedor. Con una pared llena de fotos de la gente que les ha visitado. Para empezar, nos pedimos una cerveza y un tinto de verano. El tinto de verano súper rico, con un poquito de vermouth. Los dueños son de Zaragoza, por lo que encontraréis algunos platos típicos de allí, como el pastel ruso de Huesca. Pues vamos a empezar a comer. Estas croquetas de cocido están espectaculares. Como podéis ver, súper cremosas. Os las recomendamos. Costarán 8,50. ¿Habéis visto qué pinta estas albóndigas de ternera trufada y boletus? Costaron 13 euros. ¿Y qué me decís de los ñoqui con rabo de toro, albino tinto y chocolate? Espectacular combinación. Por cierto, allí tenían unos premios para darle a Charlotte. Son estos. Y le dieron unos poquitos, además de ponerle agua. Y Charlotte tan feliz. Por último, los saquitos de morcilla y cebolla caramelizada con membrillo, espectacular. Por 7,50. La verdad es que el sitio nos encantó. Volveremos seguro. Porque estuvimos muy a gusto y Charlotte también. Aquí os dejamos el ticket con toda la información de lo que pedimos y el precio para que lo veáis con más detalle. Aquí os dejo la carta. Os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo para que podáis ir y verla detenidamente. Y así vais pensando lo que vais a pedir. La verdad es que dan ganas de probarlo todo. Después de un paseíto, decidimos ir a por un helado a la heladería La Romana, en la que también dejan perretes. Nosotros fuimos a esta que estaba muy cerca, pero tienen otras cuatro en Madrid. Seguro que tienen alguna que te pille bien. Tienen tantos sabores que te costará elegir. Pero bueno, aquí podéis verlos un poquito para ir pensando cuál vais a pedir. Nosotros pedimos un helado de tres sabores. Yogur al lampone, sacher y chocolate fondente. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Somos amantes del chocolate! Y con este toque dulce, terminamos este día tan guay. Bueno familia Perruna, si habéis llegado aquí, espero que sea porque os ha gustado el vídeo. Así que ya sabéis, patitas arriba, darle like. Y si todavía no estáis suscritos, venga, ¿a qué estáis esperando? Así podréis estar al tanto de todos los planes que hacemos, de todas las recomendaciones, de todas las cosas guays sobre perros. Y también sobre no tan perros. Sí, ya sabéis, todos los jueves a las nueve de la noche, nuevo vídeo en el canal. ¡Hola, metazo! Y que tengáis una semana... ¡Perruna! ¡Muah! 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 ¡Suscríbete al canal!